Vamos a recibir, señoras y señores, al soberano de todo. Aquí en el estudio, en Pasión de Sábado, está el supremo Franco Torchia. ¿Qué pasó, supremo? Yo me quedo observando, no me quedo acá. Ojo que tenés el pantalón roto, ¿eh? Se le va a escapar un de Pascua. Tanto te refregaste, que bueno, lo rascarse, tanto rascarse. ¿Pueden, por favor, mandar a casar a la plebe iletrada? La plebe iletrada. La plebe embrutecida. No la quiero escuchar. Igual no entramos en ese tema porque es un tema serio, señor Supremo. Es un tema serio el de los docentes, no está bueno que hablemos de eso. Ah, perdón, pensé que el... ¿Qué pasó, Supremo? ¿La escuchó Rosita a la plebe? Discúlpeme, discúlpeme. El travestismo también es un tema serio, el transformismo también, o sea... Pero yo soy un personaje, no soy un travesti, gracias. No sé, porque la hace tan larga que yo ya me perdí, de verdad le digo. No sé qué le pasa hoy, porque me encanta... A mí no me gusta matizar a... Al boten toque, ¿no? Porque hay cuando... Me gusta cerrar con el santo de qué íbamos a comer esta noche. En televisión es bien fácil, Franco, sos periodista. Poder de síntesis se llama. No sé, te dio un joraca lo que dijiste. No. Estuvo más o menos... Hablá por vos, si vos no entendís y no te da el cerebro... No, pará, pará. Yo no entendí lo que di mucho el cerebro. Estoy parada donde estoy, hace 40 años de trayectoria justamente porque me da la cabeza. O sea, vos tenés dos días. Pero Adriana, Adriana, hace 10 años que estoy acá. Silencio, silencio, silencio. Bueno, no se peleen, no se peleen. Adriana, pero en letras... Es un capo, Franco, sí. Bueno, igual a ver, no estamos discutiendo... Pero hoy está como haciendo pipí fuera del tarro. A ver, no me voy a concentrar en la pésima... No, no me voy a concentrar en la pésima energía que emana de estas miguitas. Repito. Hablemos de Jonathan mejor. Me voy a concentrar, por supuesto, en mis querubines. ¿Por qué no trata de miguitas? Porque son miguitas. Ahora no me vengas a decir justo vos que estigmatizo yo. Bueno, por favor, basta. No me vas a decir eso vos. No me gusta justamente vos. Bueno, basta. No, hay una energía espantosa. Y eso no hay que hacer. Pero Fernández, un verdadero lucero, justamente para este casting de pasión. ¿Saben por qué? Porque cuando vino al Olimpo y se presentó, me dijo... Supremo, quiero ser participante del casting. Me voy a transformar seguramente en bailarina de pasión. Me lo explicaba. Me explicaba las razones de su deseo. ¿Qué pasó? Ah, ¿qué pasó? Chicos, ¿se cayó la escenografía? Sí, ahí se cayó. Levanten mi pasión. ¿Se cayó la escenografía? Nada, 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 Supremo. Nada grave, nada grave. ¿Qué hacen los querubines? Se asustaron. Se asustaron. ¿A vos venís a una fiesta de disfraces o qué? Es el segundo... ¿Me venís a una fiesta? ¿Algo? ¿Alguna apuesta que hubiese que pagar? Es el segundo o tercer episodio que me... No, no, no pasó nada. Ay, bueno, se cayó la escenografía. Si hay un boicot contra el Supremo, quiero que sepan, y ahora voy a apelar a la tribuna, que no lo van a lograr. O no, tribuna. No van a lograr complotarse en contra de mí. Chicos, no se montonen para aplaudir por Franco, de verdad les digo. No se montonen de a uno, aplaudan de a uno, porque si no, la verdad que no sé si va a dar la capacidad de sonido. De verdad te digo, no, porque estás muy canchero. Me parece que estás muy canchero, me parece que te la creíste. De verdad te lo digo, bajá un poquito el copete, porque vos llegaste hace dos años nada más. Nosotros hace veinte que estamos acá. ¿Qué es yo? ¿Vos qué me haces montoncito? Sos fan de Gilda, todo bien, pero dale. No, de onda te lo digo. De verdad me parece un poco extraño lo que está pasando. Perdón, perdón. Sí. Yo soy una invitada simplemente, pero no sé, me da la impresión que o alguien se apoyó en la escenografía, tengan cuidado, porque a veces no está bien amarrada, ¿me entendés? Todo bueno, pero... Claro, claro, pero manejen... ¿Qué pasa? Yo creo mucho en el tema de las energías. De hecho, aplico Fengu en mi casa, la gente tiene que entrar sin zapatos, está la fuentecita de agua, todo. Yo creo que cuando hay una mala energía, por ahí que está por arriba... ¿Y cuando hay una pata, cómo hacemos? Mi amor, lávate los pies, lávate los pies. Pero la única nueva que está hoy sos vos, mi amor. O sea, nosotros todos los... Yo soy venido en otras oportunidades, en otras oportunidades, no estaba el señor Franco, y estaban los angelitos, en esa otra oportunidad, y no pasó nada, no pasó nada. Yo ya he venido, chicos, acá. Chicos, perdón, 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 perdón. El Supremo va a seguir con la devolución como corresponde. Ya lo lo dijo. Pese a todos, sí. ¿Qué dice, Marce? Pese a todos, sí, la verdad que pese a todos, sí. Bueno, llegué el dolor pensando que algún día todo cambiaría. ¡Mamá! Ahora mírame y dime lo que ve. Muy bien, ahora sí. ¡Uy! ¿Qué pasó? Estamos acá con el participante Supremo. Lo escuchamos. ¡Oh, no! ¿Qué pasó? Porque es bastante tinta. Que sea mayor, no sé, no tengo cuerpo, pero quiero que me dé la oportunidad de participar en el casting. Pero no decido eso. No, no, hay que presentarse, señora, en el casting, hay fecha. ¿Usted se presentó? No. ¿Usted se presentó en el casting? Para poder hablar con el señor, porque necesito, quiero la oportunidad de poder participar. Sí, mucha gente quiere participar en el casting, por eso pusimos fecha. Hubo dos oportunidades. Hace un año que vengo y nunca me llama, así que quiero la oportunidad. Como yo, como muchas personas. Bueno, pero van a tener oportunidad en el mensaje. Pablo, por favor, Pablo. Pero no decido yo, ¿no? Donato, Donato. Decide la producción. No sabemos, perdón. No elijo a nadie, todo el mundo, no, perdón. Nos tomó por sorpresa. Bueno, queremos aclarar eso, que nosotros ponemos fecha donde la gente se puede presentar aquí en los estudios de Pasión de Sábado, en Irigoyen 272 Avellaneda. Nos tomó esto por sorpresa. ¿Qué pasó? Chicos, ¿estamos al aire? ¿Sí? Bueno, yo no decido, no, bueno. Sí, no, no, nada, nada. Supremo, por favor, aquí, la devolución del participante. No, nada, bueno. Bueno, ahora sí. Supremo, lo escucho. Obviamente, no decido yo quién participe y quién no. ¿Estás madrando? Bueno. Es muy difícil. Es un día muy complicado. No pasa nada, Supremo, por favor. Estamos sorprendidos. Todos los que estamos acá por todos. Estamos a hablar con lo que puso a Arlo. A esta altura, a esta altura parece una especie de confabulación. No, 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 no. De hecho, hay gente que quiere entrar al casting y nos dice a nosotros, acá lo he ido. Bueno, pero ya están los chicos de seguridad, Rosita. No, no, ya sé, ya sé, obviamente. Estamos haciendo un programa de televisión. No, pero ¿sabes lo que me da? Cosa, que acá se le abre la puerta a todo el mundo. Y es imposible que una persona venga a increpar a cualquiera de nosotros. Bueno, por eso recién aclaré y dije que se dan las fechas, se da el lugar de oportunidad que es acá en Irigoyen 272 Avellaneda, pero bueno, pasó. Lo que pasa es que hay gente también muy esperanzada de poder participar en un casting. Entendemos. Y a veces se ponen nerviosas y bueno, entendemos que todos tienen ganas de estar en este escenario más con la repercusión, pero bueno. Y aclaremos que los van a estar llamando en producción. Es cuestión de esperar nada más. Bueno, pero me da la impresión de que está saliendo un poquito desorganizado todo. ¿En realidad es así el programa? Sí. No, 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 no. No es así, no es así porque yo lo veo todos los sábados. Es un programa divertido. No, 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 yo lo veo todos los sábados. Pará, pará, pará. El plomero me parece que no tiene nada que ver acá, salvo las habilidades que tiene alrededor del escenario. Pero que la gente de la platea de pronto invada para acá me parece medio extraño. Para ser bailarina, pero viene sobre todo para querer ser vedette. Y puede ser, la verdad que en pasión de sábado podría ser, podría ser ambas cosas. A ella le gustaría estar como ambarla foxizada, digamos. Le gustaría estar un poco como también Zulma Logotizá. He escuchado pavadas, pero pocas como esta. No, 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 perdón. Como ambarla fox. Perdón. Ella es mucho más físicamente. Telma Estefanizala, ponete un prisma y hacé de cuenta que es Telma Estefane, supongo. Pero noblecen difícil, la gente no entiende. Telma Estefane, la mítica vedette, pero por favor. Tiene razón esta ridícula de Rosita. Es un plosario de intelectualidad, nuestro supremo, Adriana. Si Rosita no me entiende. Mira, Ámbar La Fox, vos sabés muy bien, Franco. Silencio. Bueno, sabés muy bien, Franco, que Ámbar La Fox, silencio, silencio. Fue una gran estrella, pero era flaquita, sí. Vos tenés el cuerpo fabuloso para ser una gran vedette. Y tenés toda la actitud. Te felicito. Por favor, sáquenme esta porquería de acá. No escuchaste nada, Adriana, lo que te dijo la diva. Adriana, no sé. Bueno, vamos a decir. ¿Vos no sabés cómo grita esta mujer? ¿Qué pasa hoy? ¿Quién grita? ¡Silencio, silencio! Vos me empezaste a gritar. Pero callate, histérica, andá a tu lugar. Chicos, en serio, pongamos un poquito de... No, por favor, no sé qué. No, quiero saber por qué grita. Me gustaría escuchar lo que dijo la señora. Me gustaría escuchar lo que dijo la señora, por favor. Rosita está celosa. ¿De quién? Sí. Con 40 años de trayectoria. Yo te quiero decir que yo admiro mucho a vos y a todas tus compañeras de Extinguida. Gracias. Porque de chiquitita mi mamá me llevó el teatro de revista. Ahí la sonaste. Ahí la sonaste. Y me encanta, me lo corta. Está bien, está bien. Se nota que es una chica joven. De chiquita estabas contada. Mi amor. De chiquita está de más. Y ahora... Silencio, por favor. Silencio, por favor. Y ahora... ¡Silencio, dije! A tu lugar. Bueno, basta. A tu lugar. Bueno, te digo. Mi amor, que estás invitadísima a ver Extinguida, que debutamos el 5 y 6 de mayo, en pocos días, en el Teatro Silencio, en el Teatro Palacio La Argentina, en Rodríguez Peña, Casi Corrientes. Me decís después cuando termine el programa. Dos invitaciones para vos. Bienvenido, Roberto Batuel. Supremo. Perdón, se quedó copado el Supremo. 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 Bueno. Quedó como loco el Supremo. Desenchúfalo al Supremo. ¿Qué pasó? Bueno. Para mí le gustó Roberto. Es de su tipo. Y bueno, lo trajo él. Supremo. Sin palabras, ¿no? Bueno. Menos mal que eso no se escucha. Ay, no. Ay, no, no, no. Basta. Rosita, que te puede... Usted me dice eso porque está celosa desde el comienzo del programa. Ya que el amante menor de edad de Marcela Baños está ahí atrás. Pero a usted ni la relojea, Rosita. No. Mirá, yo ya no necesito más este chico que está acá atrás, que viene todos los sábados a vernos. ¿Por qué no? Porque ya tengo mis otros. ¿A dónde están? ¿Quiénes son? ¿Quién? Rácula, el único. Está tu novio acá, Serantón, y lo decís. Bueno, pero así como él tiene su... ¿Permitidos? Ajá, ¿no? Ah, ¿tienen permitidos? Somos una parita... Como la dieta, che. Sos mago. Evidentemente, si haces magia como bailás... Ah, se puede. Debe ser como el mago sin dientes, digo. Escuchame, ¿tranjiste algún truquito ahora? Sí, si traje... Había hablado con la producción, si... Podría hacer un truco. Ay, sí, yo quiero ver. ¡Qué gran! Me encanta la magia. Me encanta. Muy bueno. ¿Se puede o no se puede? Con Rácula, con Rácula. Aparte, muy bien loqueado, ¿eh? Perdón, perdón, chicos. ¿Hay tiempo? Por favor, se pasa nervioso la... ¿Está bueno para un bailarín aparte magos? Un segundo, un segundo, un segundo. Le pregunto... Porque si no, después, cuando termine... Me reta. ¿Puedo hacer el truco ahora? Chiquirito tiene que ser. Bueno, dale. Traje un truco... Con Rácula. Traje un truco, por favor, que vengo de lejos. Ah, un truco elaborado. Que Ricardo García me está señalando a Ricardo, ¿no? Traje un truco, sí que... Ah, mirá. Vine en flete, por favor, si... Si me deja Adriana hacer un truco. Ah, qué producción. Canta, me encanta. Dale, dale. Bueno, vamos al truco, dale, listo. Bueno, el truco, lo que necesito es una persona. A mí me gustaría que sea mi ídolo, Franco. Si me da una mano... Franco Torche. Rácula. El supremo. Rácula. Él dice Rácula, no sé si... Supremo, lo tiene que hacer usted, vamos. No, no voy a... Un truco muy antiguo. Me voy a someter yo con mi poder celestial, con mi poder divino. Muy bueno. A una práctica... Aprovecha que no cualquiera te mete la cabeza. Aprovecha. Una... En este momento. No, Rosita. Dale, Franco. Ojo, Rosita. Una práctica oscura. Dale, dale. Pásalo para allá. Dale. Me sorprendió, me sorprendió Roberto. A mí también, bueno. Bueno, lo voy a hacer. Está que bueno, mira que bueno que está esto. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Ahí está, señores. Aplauso para el supremo, vamos. Es por su público. El participante lo pidió y acá nosotros cumplimos el sueño. Y Ale, como mago, quiero aclarar, quiero aclarar, que no es un truco así nomás. Es un truco de alto riesgo que necesita muchísima práctica y entrenamiento porque es muy riesgoso. Así que lo que va a hacer Roberto, aprécienlo porque es maravilloso. Bueno, este truco yo lo hice dos veces. La primera me salió mal y esta sería la segunda. Es humorista, mirá. Está bien, ¿eh? No, cuando hacemos los shows de magia siempre como para romper el clima. A ver, Supremo, apoyá, poné la capocha adentro. Ahí está. Mirá, vas a meter vos la cabeza, Supremo. Y la metiste nomás, las manitos también. Ah, muy bien. Un poquito más. Un poquito más adentro. Claro. Hay que tener el cuello largo, ¿no? Claro. Aunque te digo que Marce era para tu cuello. Ya está. A ver, permiso, ¿eh? Bueno, ¿qué pasó? ¿Le mandaron candado? Doble candado de seguridad. Ah, le mandaron candadito y todo. Esa parte me la perdí. Mirá vos. Bueno, ¿y ahora qué tienes que hacer? No es mi vida que tiene que caer la guillotina. A ver. El segundo paso ahora es largar la guillotina y que todo salga bien. No, pero pará, pará. Esto no está chequeado, ¿no? Ponele onda, flaco. Tiene que salir bien. Flaco, ¿cuál es tu sensación ahora? Mira, usted que tiene tanta palabra. Están tocando, me está tocando Rosita. Me está panoseando todo. No, ¿cómo sabe que es Rosita? ¿Está bien? Supremo, ¿está bien? Sí, sí. Bueno, ¿podemos contar? ¿Una cuenta regresiva? ¿Pequeña? Vamos a hacer una cuenta regresiva. Yo le quiero agradecer a Franco y, bueno, a toda la profesión que pueda hacer el truco. A los amigos del flete también, que se coparon. Bueno, vamos. Tres, dos, uno. A la pelota. Ay, 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 ay. Impresionante. A ver, está vivo, está bien. ¡Aplausos! Muy bien. Buenísimo. ¿Qué hay que hacer? Bueno. Señor, estamos en vivo el casting de Pasión. Bueno. Ah, claro. Traigan la llave, así lo... Ya salió. A ver, empuja vos, Franco. Ah, no. No, igual ahora traen la llavecita. Traigan la llave. No, no abre, ¿eh? Es que está con un candadito. Igual ahora te traen, pará. Traen la llave. ¿Dónde está la llave? A ver. Pará, pará. ¿Qué te reí? Franco, no estaría encontrando la llave para abrir el candado. ¡En el camarín! ¡En el camarín! Vení, vení, vení. Esto es una joda, ¿no? ¿Qué? ¿La llave? ¿Cómo no está con la llavecita? Uy, Dios mío. ¿En serio me estás dando? Es mentira. Para, buscá, ¿no trajiste un bolso o algo en el camarín? Es mentira, seguro. Es mentira, seguro. ¿Cómo no me lo he encontrado? No, no. Pero escuchame, cuando le pusiste ahora los candados, ¿no tenías la llavecita encima? Me cambié el pantalón. Bueno, anda a traer el pantalón. Traigan el pantalón. No sé si lo tiene vos, Jero. Ahora sí me da la llave. Pará, pará. Podemos darle una devolución mientras. Sí, Sergio García. Pablo, mirá que tengo... ¿Quién es Jero? Jero, ¿dónde está? No, mi sobrino y vino mi mamá. A ver, traigan el pantalón con la llavecita. Bueno, son los nervios. Chicos, vamos que tenemos que recibir el siguiente participante. No importa, quedate así, Franco, un ratito, un ratito. A ver, ¿qué me está pidiendo? ¿Que podemos ir al corte ahora, entonces? Pablo, Pablo, vamos al corte. ¿Qué hacemos? Te juro, es una boludeza ahora. Podemos. Nosotros estamos disfrutando del casting de Pasión en la pantalla de América. Hay más participantes. Y bueno, a veces puede suceder esto. Ahora buscan la llave. Ya está, chicos. Tranquilidad, si van a traer la llave, ahora lo sacan. Bueno, aprovecho para mandar saludos a la gente que en Mendoza nos están mirando. Manda al corte. ¿Qué hago, chicos? Manda al corte. Yo tuve pánico, mucho salto. Un cortecito, vale. ¿Voy al corte? Bueno, en el casting de Pasión en la pantalla de América, hasta la 6 de la tarde, seguimos disfrutando. ¡Corte! Chiquitito, eh, quedate ahí. Ya resolvemos esto y más participantes. Continúa la fiesta en la pantalla de América. ¡Vamos, corte! ¡Esa! ¡Vamos, corte! Pará, quedate tranquilo. Pará, quedate tranquilo. Traigan una sierrita. No, pero con la sierrita, si no. Si es chiquitito el candado. Hacele barrita. ¡Hola, una moradora! Dos minutos, dos minutos estamos. No, hacele palanca con esto. No, 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 no. No porque le podés dislocar la muñeca. No le hagas fuerza, no, no. No hagas fuerza que te podés hacer mal el cuello. No, cuidado. No, 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 no. No, 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 no. Pará, 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 pará. ¿Cuándo es tornillador? Chicos. No, 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 una sierrita. Una sierrita chiquitita. Chicos, lo pueden dejar... Perdón, me meto. Pueden correrse un poco todos los que están adelante de Franco. Así respira bien. Luisandro, córrete, porfa, un toque. Gracias. Chicos, please. Porque si no, no le circula el aire. Póngalo el aire al costadito. No es joda esto. Franco es fóbico. Para tenerlo en el... Para, para, ponelo al costadito. Me dicen que te vamos bien. No, todo bien. Franco, quedate tranquilo. Ahora te ponen al costadito y salimos al aire. Minuto, chicos, minuto, venimos. Acá hay una... A una de la tribuna me da una llave. No sé si... Que probemos con esta. No, pero no pongas cualquier llave. 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 Si no, puede levantar la cabeza. Tuve pánico muchos años. O un mate, un mate. Treinta y venimos. Pará, ¿por qué no lo ponen aquí al costado? Así yo salgo al aire, chicos. Y igual... ¿Por qué no le metés una zanahoria en el...? No, pará, no hagas. ¡Rosita! ¡Rosita! Así por lo menos si va a morir que muera feliz. ¿Estamos en el corte, Alejandro? ¿Estamos en el corte? Sí. Ah, ok. Chicos, prepárense que vamos al aire. Corralo de ahí. ¿Pueden correrse? Dejen de retirarlo. Corralo, corralo. Póralo del costado. Sí, pero pará, ¿qué digo yo? Nada, no pasa nada. ¿Pero qué digo? Nada, que seguimos con el próximo participante. La misma boludez que es quien. Que lo vea de ahí. Dale, dale. A ver, Ricardo, correte. No, yo lo único que les quiero decir, todo muy lindo, ¿no? Pero a mí la gente no me deja de putear, ¿eh? No, en serio les digo. No, de verdad, todo bien. Pero yo defiendo el programa como ninguno de ustedes lo defiende y la gente me putea a mí. Bueno, no, ahora cuando vengamos a leer, aclaremoslo, porque me estoy comiendo yo las puteadas en Twitter. No, 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 no. ¿Dónde está el chabón? Todo bien, pero yo no tengo la culpa. ¿Dónde está el que participó? Roberto. Roberto, ¿dónde está el que participó? Vamos, chicos, púrense que tengo que venir al coste, chicos. Vamos, vamos a ver. Igual, para ponerlo al costado y... Pero, perdón, Pablo, ¿alguien de la tribuna no les acercó una llave? De verdad, les digo, el señor trajo una llave recién. Este señor tiene una pinza y una noción. ¿Y un grupo no podemos sacar? ¿Dónde está el que hizo el truco? Perdónenme, pero no lo veo. ¿Dónde está? No lo podemos bajar. ¿Fue a buscar la llave? Fue a buscar la llave al camarín. Bueno, acompáñelo a alguien, a ver. No, 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 que no lo pueden bajar. Yo le decía que lo pongan... No, corre. Uy, que le duele, perdón. No, le duele la cabeza, no pasé. No, 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 pensé que estaba flojo eso. Perdón, perdón. Bueno, voy al aire. ¿Eso? Vamos con otro participante. Continuamos con otro participante que lo vea desde ahí. Perdóname. Que parezca un chiste. Perdón, ¿qué ponemos cara de opa nosotros? Porque vamos a hacer... No, no, que parezca un chiste. Ahora trae la llave, ahora trae la llave. Si no, trae una pinza especial. Están trayendo una pinza, lo que pasa es que es en el taller de acá a dos cuadros. Pablo, que sea un chiste. ¿Que estamos en el aire o no? Hagamos de cuenta que es un chiste. No, todavía no, todavía no. Para que me digan cuando estamos en el aire. ¿No estamos en el aire? Hacé que es un chiste y ya está. Hagan de cuenta que es un chiste. Hola, Pablo. Es un chiste y chau. No, no, pará. No, no, pará. Pablo, tengo un minuto más. No puedo más. Bancá un cachito. Bancá un cachito. ¿Voy al aire ya? ¿Vamos? ¿Vamos? Castina, vamos. Nada, hacemos que lo ve de ahí. Ya está. Muy bien, señoras y señores. El casting no para. El casting continúa. Casting de pasión. Y ahora sí. Vamos a recibir, señor director. Si ya lo tiene. Lo tiene para recibir el siguiente participante. Vamos. Siguiente participante, por favor. Qué asco, qué asco, qué asco esta mujer. Por favor, reviverá. Voy al baño. Muy bien. Bueno, la devolución. No, 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 no. La devolución del jurado. Jurado, chicos. Devolución del jurado. Ahí tiene el micrófono. ¿Puede hacer la devolución? ¿Algo vio? No, no, pero no sé si puede hacer. Chicos, no. ¿Algo vio? ¿Algo vio? No, pará, pará, pará. A ver, pará, qué pasa Pablo. Para que al lado sé qué van a hacer, chicos. No puedo hacer. Un segundo. La idea era que... No, devolución no va a poder dar. Ahí trajeron la pinza. Ahí llegó, ahí llegó la pinza. Cuidado, eh. Ahí trajeron la pinza. Bueno. Ay, gracias a Dios. ¿Puedo hacer una otra pregunta? No. ¿Y el participante de antes, el que fue a buscar la llave, chicos? ¿Se fue? ¿Se fue? Mejor ni recordarlo, Marce. Bueno, son cosas que pueden suceder. ¿No? Todo puede suceder. Yo lo que vi hoy... Pero no va a venir más. Lo que vi hoy no lo vi nunca en la vida. ¿Querés que te diga? Debe estar buscando la llave. Igual ya lo solucionamos, gracias a Dios. A ver, pudieron cortar el candadito. Ahí está. Así eran chiquititos. Muy bien. ¡Ay, muy bien! Ahora sí. ¡Libertad! ¿Qué está trabado ahora? Ahí está. ¡Libertad para el Supremo! Ay, ¿cuál fue la sensación de estar en cautividad, Supremo? Fuerte esto, ¿eh? Vamos, todavía. Se logró, viste, se logró. Púndase en un abrazo con el supremito. Franco, Franco, mi amor, ¿cómo te sentís? ¿Te sentís? ¿Estás bien? Porque dijo que padecía de fobia, que te tuvo pánico en el pasado. ¿Cómo estás ahora? Sí, tuve muchísimo pánico. La verdad que me resulta un poco... Tenías el cuello... Todo el día de hoy me resultaba especialmente bochornoso, debo decir. Aparte tenía el cuello oprimido, viste, te estabas muy mal, como sin aire recién. Me dio mucha pena, te digo honestamente. Te pido disculpas en algún momento. A esta altura tengo que pensar que fue, no sé, la energía de una intrusa como Adriana Aguirre hoy, no sé. ¿Qué tengo que ver yo? Bueno. Yo no tengo que ver... No, no, nada que ver. No, no. Pará, 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 pará. No, fue todo un trapier tras otro. Pará porque yo paso de primera a quinta, pará un momento. Recién, recién abrí el teléfono, porque ardía el teléfono, ¿verdad? Lo que dicen los chicos en las redes sociales. Y Abro Extinguidas, que tenemos nuestro propio grupo. Y te mandan saludos a todas las chicas, qué sé yo. Lo quieren mucho. Silvia Peirú, Silvia Peirú en especial. No sé, una buena, por lo menos este día para vos. A ver si por ahí te enganchás algo con Silvia. Qué sé yo. Si me dejan hablar un poco en serio, pero tuve 10 minutos atado. Chicos, chicos, segundo. Tenemos que ir a la mierda de acá. Vamos, ¿no? Porque es una vergüenza. Vos sos una gran actriz, tenés una veleta muy importante de este país. ¿Qué te tenés que dejar a estar? Ay, Ricardo, Ricardo. Ay, no seas ordinario. Ricardo, viniste acá hace dos semanas. Te fuiste feliz. Fue el acontecimiento televisivo de tu vida, en serio. El que estuvo 10 minutos acá, ahora así encerrado por esta empresa que tanto venero y que tanto halago fui yo. De verdad, no me queda otra más que pensar. Fueron todos, a ver, una sucesión de, de verdad lo digo, ¿eh? O sea, una sucesión de incidentes. Bueno, chicos. Pero no por eso le vas a decir. Cae un muñeco. A esa que la energía rara es de ella. No, Lissandro, Lissandro, cortala, Lissandro, cortala. Lo digo en serio. Fue una sucesión de incidentes. Primero cae un micrófono. Bueno, pero es un problema tuyo. Un micrófono, un muñeco. No, bueno, pero no me queda otra más que pensar que fue esto. No, yo y muy personal. Yo lamento mucho lo que te pasó, pero no me eches la culpa a mí, mi amor. Es verdad lo que dice mi marido. No, aparte vos sabés que el accidente artístico es muy feo el tema de la mala energía. Es horrible eso, ¿viste? La culpa no son los niños. No, no, no. Ahora lo vamos a cortar, que es de pánico nosotros. Por consiguiente que hay razón, mi marido me retiro. Chau. A mí me ver. Chau, chau. A mí no me interesa. No, esto le hace perder espontaneidad. Quedate, Adriana. No, esto le hace perder. No, que vaya que yo estuve ahí esperando haciendo huevo atrás del aire. Niko, traela, traela, Niko. Adriana, por favor. A ver, se cae un muñeco. Vení, Adriana. No, Alejandro, se cae un muñeco. Tiran la ventana de acá atrás. Después se infiltra una persona, lo digo en serio, se infiltra una persona de la tribuna y viene a recriminarme a mí como si fuese el productor del casting, no sé, que no entró al casting. Después, bueno, este truco, este papanata, te lo digo en serio. Bueno, te queremos decir algo igualmente, Franco, la verdad. No te hagas la... Tampoco te hagas... Marcela, te conozco hace 20 años. Tampoco te hagas hacerla viva conmigo, en serio. No estoy como en el mejor... ¡Esto es una joda! Bueno, es una joda. Supremo, es una joda. Tranquilo. Te queremos, Supremo, te queremos. Te queremos. Supremo, te queremos. Te queremos. Ahí está. Te abrazamos. Pobre. Mirá, ¿qué pasó con la llave, chicos? Apareció. Mirá, tus querubines no habían dicho nada tampoco. No dijeron nada a tus querubines, Supremo. ¿Viste? Un groso. Un groso. Sos un groso. Mantuviste la cordura, el equilibrio. Es un groso. Un genio, Franco, Torcha. Apareció la llave, chicos. ¿Qué hora apareció la llave? Acá está la llave. No entendía por qué se hablaba Adriana así, ¿no? No entendía nada, Franco. Chicos, la verdad, me fui re ofendida recién, la verdad. Pero la verdad que sufrí muchísimo cuando le pasó esto a Franco. Lo sufrí muchísimo, lo padecí, te digo honestamente. Pero bueno, lo importante es que él esté bien, ya me olvidé de todo, ya está. En televisión lo que pasó hace un segundo se olvida y seguimos para adelante, chicos. Totalmente, seguimos para adelante. Vamos, Franco, te quiero igual. No mal que no te bendita. Rectificate lo que dijiste. Obvio, obvio. Dios mío, yo dije acá sonamos en un momento. Por Dios. Realmente no lo puedo creer. Me tuvieron de... Bueno, ¿viste? Esa es la diferencia de un actor, buen actor, buena actriz en este caso. Ella no actúa, sino que siente lo que hace. Ni Javier ni Gastón, que son los querubines, sabían nada. Me acabo de enterar, porque en un momento recién no miré. ¿Ah, no sabían nada? No, no sabían nada. Vamos, hágase los picaros. Por eso también salió como salió, ¿no? Ay, Dios. Yo le quiero agradecer a toda la gente que me puteó en Twitter. Gracias, gracias por haberme puteado mucho. Se quedaron con nosotros. Los re quiero, sé que me quieren un montón. Ahora me lo demostraron en la red social. Así que un beso para todos, ¿eh? Lindo fin. Pero lo aman, lo aman a pronto. Lindo. Lindo. Lindo.